El huracán Grace podría golpear la Ciudad de México, provocando lluvias importantes a partir de la tarde del viernes, informó el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Rafael Bernando Carmona. En rueda de prensa, destacó que las previsiones de este tipo de fenómenos meteorológicos pueden cambiar drástica y rápidamente, en cuyo caso hay que tener en cuenta las medidas de protección de la población. Este viernes se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 mm en la Ciudad de México y el Estado de México a partir de esta tarde, por lo que se deben tomar las medidas necesarias. Entre las acciones que se llevarán a cabo para hacer frente a posibles daños, como inundaciones y posibles caídas de árboles o líneas eléctricas, se reforzará el centro de mando del C5 con una vigilancia continua de las zonas con mayor frecuencia de inundaciones y anegamientos. Además, reforzaremos las operaciones de limpieza del alcantarillado y de desescombro especial y proporcionaremos refugios.